¡Qué buena se puso ayer Amores con Trampa! Todos estos enredos amorosos entre los Carmona y los Velasco cada día están más interesantes. Ayer, Isabelita con todo, con don Facundo. Así que vamos a ver el avance y el resumen del capítulo de hoy en Amores con Trampa. ¡Fue el tibia, para todos! Ay, yo cómo quisiera solucionar este problema, Facundo. Y tu compañía me hace tanto bien. Ay, ¿cómo? Ya, por favor, dime, ¿qué te dijo Beto? Me dio a entender que entre ustedes dos hay algo. ¿En serio? ¿Cómo crees? Nada que ver. No sé por qué siento que me estás viendo la cara de meso, Rocío. No, ¿cómo crees? Son cosas tuyas nada más. Ya, dame un beso y no pienses en tonterías. ¡Ay, Santiago, no! ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Por qué estamos pensando? No podemos gastar energía. Además, este día no es ordinario. Este día cerramos las cortinas. Pero... En la mañana porque es muy temprano. En la noche porque estás dormida. Si no, porque te tomaste una pastilla. Si no, porque el agua de mi monta hizo mal. La parrilla en el ojo ya estuvo bien. No, no, no. ¿Por qué están los toros? ¿Los toros? ¿Los toros? ¿Los toros? Ay, viejo, yo como que lo veo que se está poniendo verde. Mi sombrero montaba solo. Mejor agüeco el ala. No, 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 no. A ver, a ver. Espérate, espérate. Ven acá. ¿Qué pasó con mis tíos? Se van a separar. ¿Qué? Basta un segundo que te descuides y ¡pam! ¡Oh, pues! Adiós, marido. El divorcio va a ser en serio. ¿Para qué? ¿Para casarte con el folclórico aquel? Hoy se me fue una gran oportunidad estar con Santiago y todo por culpa de que no tengo coche. ¿Sí entiendes? Dime si sientes algo tú también por mí, porfa. Pero qué hermosas palabras le estabas diciendo a mi novio. Nosotros no nos vamos a divorciar. ¿Qué? Eso es un invento de él. De mi marido. ¿Habieron mis clafes? Ya es un reparto. Aquí tenemos puro actor, mira, entre Pepillo, entre Jorge y Galde, el burro que también actuaba, pero lo corrieron. ¿Cómo la verdad? Muy fuerte, ¿no? Muy fuerte, ¿no, Gali? Ya en serio, cuéntanos, a ver, cuéntanos.